En noticias de arquitectura, se han anunciado las seis obras finalistas del premio Miss Crown for America's 2023, que destaca las mejores obras de arquitectura construidas en las Américas realizadas entre diciembre de 2018 y junio de 2021. Los finalistas incluyen obras en México, Colombia y Paraguay. El ganador será anunciado el 24 de marzo de 2023 y recibirá un fondo de 50 mil dólares para investigaciones junto con una publicación. El director del premio destacó la relevancia de una idea simple pero crucial en este momento, hacer más con menos, y cómo los proyectos finalistas exhiben una generosidad radical al dar mucho a sus comunidades con intervenciones específicas.